Si das like en menos de 5 segundos y llegamos a 5000 likes, sacarás buena nota en tu próximo examen Yo le di like y aprobé con un 10 Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo y hoy chicos nos encontramos en un vídeo muy pero que muy épico Porque hoy estamos en Minecraft y hoy estamos con la chete, ¿cómo estás compañero? Madre mía, estoy bien pinche vaca no Vaca no porque es una vaca, hoy chicos estoy con la chete, ya no estoy con la chete Estamos con unos Lucky Blocks ultra chetados que me llevabais pidiendo tiempo que los volviera a traer Y creo que no los traigo desde hace mucho más de un año y son unos Lucky Blocks que me encantaron Y es que chicos son los Lucky Blocks del agujero negro, los Lucky Blocks que te enviarán al futuro con todos los ítems tan chetados que tienen Y Nacho dan vida infinita, ítems chetadísimos, o sea son de los Lucky Blocks más poderosos que he visto en mi maldita vida Así que os van a encantar si sois nuevos y no los han visto aún Y bueno, pues eso chicos Ah, y por cierto cabe decir que estoy creando unos nuevos Lucky Blocks de Pixelmon Que muy pronto los tendréis por el canal para que también vosotros los podáis descargar Así que chicos, quiero en este vídeo 5000 likes y así los tendré en esta misma semana Así que prometidísimo, ¿vale? 5000 likes en este vídeo y los tendréis esta misma semana Nacho, ¿estás preparado para esta epic batalla compañero? No sé yo si estaré listo, eh, con mucha bacanería Toma bacanería, oh, cosas gratis No, 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 ¿qué ha tocado, tío? No, no ha tocado nada, tío ¿Por qué apareció aquí, tío? No me ha tocado... ¿Qué es esto? Toma, anda, venga Los pantalones de la abeja De la abeja, asesina a la abeja maya, mírale tío, pareces ahí... A la abeja maya, canta y vuela sin cesar ¡Hola, chavales! ¿Pero habéis visto qué pantalones machetaos? O sea, que me han dado ya toda la barra de armadura Pero si pareces Thor Me acaba de tocar una bomba del futuro, chicos Fijaos qué épico Oye, te la voy a tirar, Nacho, a ver qué... Creo que la has tirado del revés Sí, esto ha salido mal Espérate, la voy a tirar ahí ¡Hoy va! ¡Hoy va, que soy idiota! ¡Pero por qué floto eso! Chicos, se va a quemar todo el mapa, ¿eh? No, no, no se quema, no se quema Está configurado para que no se queme Muy listo no soy, ¿vale, chicos? Todo cabe decirlo Vale, continuamos Tenemos ahora veneno Nacho, ¿cómo se hacía? Efect... Efect... Dagar 64 Clear Clear Ya está, ala Easy peasy Ahora mí, ahora mí, ahora mí, ahora mí Sí, hombre, ahora te lo haces tú, hombre No haber tirado la bomba, Nachete ¡Qué fuiste tú! ¡Ojo, que me acaba de tocar el material del fluido! Hombre, un material un poco... Un poco feo Pero... Pero no lo sé, no sé Ahora lo probaremos ¿Vale? Ah, y por cierto, chicos Cabe deciros que me he cambiado la imagen del canal, ¿vale? Por si alguien se está asustando y está diciendo Joder, Dagar, qué guapo sales en tu nueva foto A que sí, a que es algo bien hermoso Decidme si os gusta en los comentarios Porque a mí la verdad es que me ha hecho... Me ha hecho muchísima ilusión, ¿vale? Me ha hecho mucha ilusión Porque es una imagen que es algo... Salgo bien... Salgo bien perro, ¿eh? O sea, es algo bien hermoso O sea, que... Sales bien zorro, ¿eh? Ya ves, bien zorro arc, por ejemplo Ese pinche zorrón Eh, Dagar, mírame, mírame ¿Qué te ha dado, compañero? Ahí va ¿Qué te pasa, tío? No, no, ¿qué te pasa a ti? Esa es la pregunta ¡Hola, ¿qué es esto? ¡Hola, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¡Vida infinita! Soy inmortal, Nacho Pégame, pégame Pégame ¡Estás loco! ¿Y si te pego así? ¿Y si me pegas así, cómo, hermano? ¡Ay, no, no, no! ¡Madre mía! ¡Estoy chetadísimo, chicos! ¡No me lo puedo llegar a creer! Y fijaos la armadura tan chetada Que me está tocando, compañero O sea, estoy... Vamos, no me lo puedo creer Lo OP que estoy ahora mismo, chicos ¿Vale? Vamos por aquí Y vamos a continuar Vamos, Nacho Tienes que romper los lookies, ¿eh? ¿No te habré bugueado? No Sigo... Soy inmortal, compañero Aunque, por si acaso No me pegues mucho No vaya a ser que me bugues ¿Vale, compañero? Vale, vamos a equiparnos todo por aquí Ahí, bien equipadito ¡Hala, se mueve el agua! Claro que se mueve, compañero ¡Dios! ¡Qué guapo, ¿no? Sí, es hielo líquido XD Vale, a ver Ojo que me acaba de tocar Medio enthrondable ¿Y esto qué hace? A ver, Nacho, quédate quieto Eso lo tengo Vaya, pues sí que te mata Lo tenía y lo gasté Ah, vaya Pues para qué lo he gastado yo también Que te mataba Soy tonto, chicos ¿Vale? Ojo, Quality Helmet El casco de la calidad ¡Ay, Dios mío! La calidad que te da Pero que te deja achetadísimo, tío ¡Ay, mi madre, el bicho! Esto es poderoso, ¿no? Lo siguiente, chicos A ver, vamos a continuar por aquí Vas a quitarnos todo el cuero Porque, a ver No me gusta, ¿sabes? El cuero ¡Eh! Estos Lugilocks daban armas de Pixel Goon ¡Dagar! ¡Mira qué guapo! ¿Ahora qué es eso, tío? La verdad es que no sé qué juego es Pero lo decían todos los suscriptores Cada vez que lo subíamos ¡Eh! Son cosas de Pixel Goon Pixel Goon Pues la verdad es que no tenía ni idea, compañero ¡Uy, va, chavalista! Pro Un Lucky Potion ¡Madre mía! ¡Madre mía! Noob vs Pro vs Hacker ¡Arre! ¿Vale? Continuamos por aquí Y, chicos Pronto No, pronto no Creo que esta noche subo un vídeo De Pro vs Noob vs... Bueno, como se diga, ¿vale? Lo tenéis esta noche también XD Vale, continuamos, chicos Fusion Boots ¡Uy, chaval, esto! Pero que te sube Te sube un montón las cosas, ¿eh? XD, tío ¿Nunca has dicho XD o qué, tío? XD Suena a pinche otaku ¿Qué dices, tío? Es que me estoy viendo Naruto, ¿eh, compañero? ¿Sí? Me estoy haciendo un otaku Sí, 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 sí De verdad Está todo guapa, ¿eh, Naruto? O sea ¿Y qué tal con los dibujitos tailandeses? Tailandes Este tío es tonto Vale, chicos Continuamos Dejarme en la descripción Bueno, en la descripción En los comentarios Estoy bien pendejo Estoy bien ahí XD ¡Bien perrazo! Dejarme en los comentarios Si habéis visto Naruto Y si os gusta O si os ha gustado O lo que sea Porque me la estoy viendo Y la verdad que de momento Oye, está chida, ¿sabes? Yo siempre la había querido ver Y ahora me la estoy viendo XD Así que vale Vamos a continuar Estoy empezando a estar muy chetado Oh, Nacho Me acaba de tocar una rosa romántica Así que te la voy a regalar A ver Porque te amo Oh ¿Eso haces con mis sentimientos? Sí, Ralph Sí Pero Si eres inmortal ¿O qué? Claro, hombre No te mueres ¡Hola! 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 ¿Qué tienes? ¿Qué no tengo, Nacho? ¡Hola! ¿De dónde sacaste eso, mozo? ¿Qué no tengo, compañero? Madre mía, ¿eh? Madre mía ¡Hala! ¿Y esto, tío? ¡Hala, hala, 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 hala! Red Fusion Leggings Vale Es un macho de todo lo que tengo, ¿eh? Vale Madre mía Sí, 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 compañero Para que me pesques esta, ¿sabes? A ver Continuamos por aquí Para que me tires la caña ¡Oh! Vale ¿Vale? Continuamos, chicos Fancy Show Va, eso seguro que es una cacota, ¿eh? Esto es una mierda Por cierto, a ver el puño ese Que era del Pixel Goon El puño, lo que decías ¿No, compañero? Pero Pixel Goon, que es un juego ¡Puño, fuego! A ver, déjamelo ver Quiero verlo Quiero sentirlo en el pecho A ver Sí, 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 ya lo has sentido Dagar Sí, pero no lo has sentido mucho ¡Eh! ¡Mi pechera, capullo! Toma, te lo devuelvo ¡Qué asco de persona! Lo he sentido en el pecho Dice mientras le acabo de romper la pechera No me ha dado ni cuenta, ¿sabes? Voy a tirar esto Los Two Color Leggings, ¿vale? ¡Hola! Upside Swords Nos ha tocado lo mismo, Nacho A la vez Ah, pues sí Pero es una espada da la vuelta O sea Bueno, al menos el nombre no es Clickbait Espada da la vuelta Y es una espada da la vuelta Vale, no me lo esperaba ¡Uy, uy! ¿Y esto? Está guay, ¿eh? Sí, sí, está muy guapa, compañero A ver Continuamos esto Tu mamá se baña con tenis ¡Ojo! Vale, continuamos por aquí ¡Dagar, dagar! ¡Cuidado con esto! ¿El qué? Esto craseaba el juego, ¿eh? Yo no lo quiero coger No hay que coger Espérate ¿Tienen la lava? ¡La lava, Nacho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ha salvado Minecraft, chicos! Vale Soy Jesús Madre mía Soy Jesús Continuamos por aquí, chicos Tenemos muchas bombas Tenemos un mogollón de cosas chetadísimas Pero ¿cuántas bombas me están tocando, tío? ¿Quieren que te explote, eh? ¡Nachete! ¡Hala! Hipnosis material El material de la hipnosis ¿Vale? Continuamos, chicos ¡Hala! Un corazón El que ella me robó ¡Y luego lo rompió! ¡Uaaaa! Vale, continuamos, chicos Vamos, vamos ¿Y esto? ¡Qué chaval más raro! ¿Cómo que raro, tío? Si soy bien... Bien pinche hermoso Bien pinche bacano Yo soy bien pinche bacano ¡Ojo, chicos! Continuamos Vale, ya queda poquito de la batalla, Nacho Así que... Pero qué bacanería Estar abriendo Lucky Block en Minecraft Si tú no lo pudiste ver Venite para que lo vea mejor de Celca Y deja tu like Y suscríbete a DagarQ Q ¿Sabes? DagarQ 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 ¡Oh, man! ¿Vale? Continuamos, compañero Y yo ya he acabado, Nacho Así que te he ganado Te he ganado en la carrera ¡Firbolini! ¡Fium! Vale, por cierto Chicos Quiero que todos estéis muy atentos al canal En estos próximos días ¿Vale? Y que empecéis a estar más activos Por la parte La sección de comunidad del canal Y os preguntaréis ¿Por qué? Pues porque últimamente Hay amiguitos míos Que están subiendo Pues vídeos muy chulos Y pues les estoy tratando de ayudar ¿Vale? Así que si les ayudáis también Pues me haría muy feliz Y también muy importante Pronto voy a dar una noticia Nacho, digo ya la noticia De nuestro equipo de eSports Y pronto sabréis cositas por ahí Así que ¡Oh, man! ¡Oh, man! Amazing Nuestro equipo de Fortnite Así que pronto lo sabréis por ahí ¿Vale, chicos? Pronto sabréis más cositas Y pues nada Quiero que me dejéis en los comentarios Si tenéis hype Y quiero que todos escribáis Esto en los comentarios ¿Vale? Si escribís todos Cero zone En los comentarios Chicos Tendréis pronto noticias Y quien dice pronto Dice mucho antes Pero tenéis que escribirlo Muchísimo Dicho esto, Nacho Vamos al Epic Combate Así que yo me voy a tomar La OP Green Apple Por cero zone Por cero zone ¿Vale? Y estoy ya chetaísimo Así que Uy, va Un segundo Voy a hacer una cosita Señor ¿Vale? Continuamos por aquí, chicos Necesito una mesa de crafteo XD Que no se note Vaya ¿Vale? Colocamos esto aquí ¿Vale? Y ahora, chicos Lo que necesitamos sería El Hypnosis Material ¿Vale? Y con el Hypnosis Material Hacemos una armadura Chetadísima Y ya está Ya podemos reventar a una cheta Así que cuando quieras, compañero Tres Dos Dos Uno ¡Yaaaa! ¡Eh, no! ¡Oh, no, no! Me la cuarenta y cinco Me has echado ¡Echaba la cheta! ¡Estoy chetadísimo! No me matabas, eh A ver, vente Féate, Nacho Bueno, te... Únete, mejor dicho A ver Trata de matarme Ya me move Ese ¡Pégame! ¡Pérate de arrancarlo! Soy inmortal, tío Soy inmortal O sea, me matas Pero me auto-revive Y a ver A mí ya no me echas, eh No, no, ya no te he hecho Compañero Pero bueno, ya te he echado una vez Así que te he ganado Así que, en fin, chicos Espero que os haya gustado Un montón el vídeo de hoy Si al like comentáis Se agradece muchísimo No olvidéis suscribiros al canal Para más vídeos épicos Como este Y que nos vemos En el próximo vídeo Por cierto, Nacho Ven, tengo una sorpresita para ti Ven aquí ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? Siéntate aquí un momento Colócate aquí ¿Eh? ¡Pinche otaku! Tu mamá se baña en tenis ¡Pinche otaku! ¡Pinche otaku!